Hey, what's up? Hey, we trade you. Me dicen así, te cambiamos ahora mismo. Su madre, en serio. Oh, ok. Oh, que Dios te bendiga. Bendiciones. Ya me colgaron el teléfono. ¿Qué? Ni gracias ni nada. Jamás me hubiera imaginado que es tan informal. Ni gracias ni nada. No. Después fue que me fui por ahí mismo y yo voy a ver a Nelson. Nelson ha sido una de mis inspiraciones. Él es dominicano. Se llama Nelson Cruz. Hay que seguirlo. Nelson lo veo contento y yo le digo, viejito, ¿por qué tú te ríes? ¿Tú sabes lo que pasó? No, te cambiaron, chiquito. Una nueva oportunidad para ti es bueno. Y yo estoy molesto porque me cambiaron. Y me llama King. King era la gerente, pero ya no está con nosotros. Y King me dice, hey, Luis, welcome. Welcome to Miami, yes. Y te tengo tu segunda. La segunda base es para ti. Ahí me cambiaron los ánimos. Claro. Esa es mi base. Yo dije, bueno, ahora sí es verdad.